Música SM Noticias Los padres de Kevis aquí presentes en el consejo Se acaba de aprobar esta posibilidad que abre una negociación entre ustedes y el Ejecutivo Bueno, ¿qué sienten al respecto de esto? Sentimos la satisfacción de existir Que se nos tome en cuenta Que se tome en cuenta el dolor irreparable que tenemos Y que realmente la Municipalidad se haga cargo De lo que debió hacerse cargo hace muchos años, hace 20 años Así que creo que es un paso adelante importante Y esperamos que esto termine pronto La idea es discutir en conjunto esta indemnización que plantea la justicia Por supuesto, lo que hemos hablado es que la Municipalidad va a hacer una propuesta Donde cada padre va a decidir si le parece razonable o no esa propuesta Y lo que espero es que, así como todos han estado de acuerdo En que esto es un capítulo que tiene que cerrarse Que la propuesta sea una propuesta adecuada Y no entremos en mezquindades Porque estamos hablando de vidas humanas y de un dolor muy grande Por su parte, bueno, ¿siente que se está haciendo un poco de justicia con esto? Considero que sí Por lo menos a los 20 años Alguien nos escuchó Alguien se dio cuenta de que hubo una tragedia hace mucho tiempo Que nunca nos habían escuchado Que nos ignoraron Que no se olviden de Keivis Acá está escrito Seguro Bueno, hoy nos estamos recordando a casi 20 años dentro de mi vez Seguro Pasó esto de Keivis en el año 93 Bueno, después tristemente volvió a repetirse un hecho similar Y mucho más grave que fue lo de Cromañón ¿Hoy día creen que la sociedad aprendió de estos hechos o todavía falta mucho? Yo creo que no, no La sociedad no aprendió nada Van a seguir pasando tragedias Porque al no hacerse justicia Y todo queda de la nada Siguen haciendo lo mismo Se repite todo en este país Yo creo que cuando vos dijiste Que si creemos en la justicia Con nosotros no hicieron ninguna justicia No hubo ninguno en el cárcel culpable De haber hecho eso Y hubo un montón de gente que fueron culpables Y sin embargo no hay ninguno en el preso Como existió después en Cromañón En Cromañón están muchos presos O sea que estamos siempre, siempre en lo mismo O sea, no hay culpables Acá hubo un montón de culpables Mucha gente de la municipalidad Mucha gente de algún colegio Y mucha gente que obstruyó todo, todo, todo para hacer esto Que Vicente López, Olivos Tenga un grado de marcado a fuego para siempre Fue la primera tragedia Que no hubo ningún procesado Ni ningún en cárcel De esta manera lo penal está cerrado O lo penal puede seguir adelante Está cerrado Ya se terminó Ya la justicia Prescribió Prescribió A los 10 años Los dos dueños de los boliches además murieron Murieron Uno murió hace poco Hace unos años Y el otro murió en el incendio Con lo cual O sea, los de la municipalidad Que tuvieron responsabilidad No sé dónde están La responsabilidad Y el que prendió fuego realmente Que fue el verdadero culpado Es el que vive Sí Vive seguramente Pero la verdad ¿Dónde vive? No sabemos Porque yo nunca me lo crucé Tené plena conciencia Porque lo voy a matar No, no, no Aparte Yo trabajaba Yo trabajaba ahí En que hay Las cosas Como pasaban Y lo que se hacía Y eso que dijeron De las puertas Del boliche Que estaban cerradas Sí Es verdad Porque mi marido Que también se apasteció Él Entregó la llave De ese patio Que estaba cerrado Porque no nos permitieron Porque la gente Que iba a ir No daba para El alquiler Que habían pagado No daba para Arvir el patio Seguro Y murieron como ratas Por eso Sí Porque el patio Estaba cerrado Porque las puertas Salían al revés Y los pechos Eran de paja Y todo estaba mal El gopor Y aparte Cerraba las ventanas Con cadenas Sí Porque le habían robado Algo de la orquesta De la música Y por eso Tuvieron que cerrar todo O sea Fue una trampa diabólica Que se juntó De mucha gente De mucha gente Pero Fue esto Y el pueblo De Lomañón Seguro Bueno Por último Le pregunto Lo decían recién En el consejo Que fueron De alguna manera Ignorados Invisibles para el municipio ¿Y se siente Que son visibles? Sí Al fin Gracias a Jorge Sí Gracias a Jorge Nos ignoraron Durante 20 años El señor García Porque él dijo Que no iba a pagar nada A mí no me importa Que pague o no pague Pero él encajonó La causa No dejó que esto avanzara Y encima se rió de nosotros Como si a nosotros Se nos hubiera muerto un perro A mí se me murió un hijo El único que tenía Y me quedó ella sola ¿Quién me lo repone a mí? Nadie Nadie Entonces este hombre Es un insensato Un animal Una persona Que no merece Ni siquiera vivir Porque seguramente No estaba ningún hijo de él Porque si no Yo quisiera saber Qué hubiera hecho él Qué hubiera hecho Ni fue tampoco Por eso Cuando ocurrió La tragedia Ni se acercó A La persona De la casa Antigua Suprema Corte Porque es un crimen De desigualidad Como fue declarado De Comañor No vence jamás No tiene tiempo De vencimiento Habría que exponernos A la Suprema Corte De Justicia Y nos van a dar la razón Nos van a dar la razón Sí, sí, ya se expuso Y ya dio la razón Bueno, que la vuelvan a dar de nuevo Que van a agarrar a García Y que lo apreten bien apretado Como lo deben de apretar Por supuesto El único culpable De todo esto Que ha salido a 20 años Es nada más que García El expediente es alto Que llega al techo Y García Se cagó de risa De todos nosotros Y eso no va a tener Perdón de Dios Porque Dios existe Y la justicia Tarde o temprano llega Porque es divina Murieron chicos Que no merecían morir Chicos buenos Nobles Que no prendieron fuego Que fueron a un baile Y mi hijo Y mi hijo trabajaba Entró y salió Un montón de veces La muerte injusta De una criatura Es imperdonable No estaban enfermos No estaban enfermos No los atropelló Un auto Nada Quedaron ahí Porque eso era Porque eso era una hoguera Una hoguera Porque estaba encandado Y no pudieron salir Ese dolor A ningún padre Se lo puede quitar Ni toda la fortuna del mundo A mí no me interesa Que me vayan a pagar nada Pero sí Que se haga justicia Porque no hay dolor Más grande Que la injusticia Dentro del cuerpo De una madre Mis lágrimas Al día de hoy Son siempre las mismas No cayeron Voy a llorar Hasta el día Del juicio final Cuando esté adentro Del cajón Al lado de él Entonces esto Es demasiado grosso Muy grande Como para que Un sinvergüenza Llamado García Que a mí me interesa Tres comillas Porque no me va a venir A insultar ni nada Porque lo voy a Yo soy capaz de matarlo Si tengo un revólver Tengo que agradecer A Jorge Macri Que gracias a la sensibilidad Humana que él tuvo Se pudo hacer algo Con esta causa Que no sabemos Cuando pueda llegar a terminar Y ojalá termine Lo antes posible Y que si ahí se haga Una plaza Como fue nuestro deseo Para que nos sentimos A tomar mate Y recordar a nuestros hijos Que quedaron ahí adentro Ese es mi mayor deseo Una plaza Perfecto Muchísimas gracias Gracias